Te presento hoy, lo más grande que tengo, lo que me da fuerzas para continuar en cada momento. Un fraternal saludo para todas las familias. Un cordial saludo y fraterno saludo para todos los equipistas, todas las familias cristianas. Hoy celebramos la solemnidad de la Sagrada Familia y quiero dirigirme a ustedes a través de esta oración inspirada en la oración del Papa Francisco. Oh Sagrada Familia, bendice nuestras familias, bendice a cada miembro de nuestra familia. Y haz que nuestras familias sean un lugar de comunión, un espacio de oración, unas auténticas escuelas del Evangelio, donde nosotros podamos vivir el Evangelio. Somos conscientes que en las familias se generan heridas profundas, pero también se cultivan las grandes virtudes. Permite que aquellas heridas que se hayan causado en nuestras familias, nosotros las podamos sanar, bajo la gracia de tu Espíritu. Y también que sigamos cultivando esas virtudes que nos hacen llevar tu Evangelio, tu mensaje a las demás familias. Bendice Señor cada familia, aquellas familias que se encuentran en crisis, que se encuentran en peligro, que seas tú misma, tú mismo Señor Jesús, llenándolo de su gracia y su misericordia. Que Dios bendiga a tu familia, dale la bendición a cada miembro de tu familia. La familia es un don que Dios nos regala. Que Dios te siga llenando de su gracia y su misericordia, y proteja a tu familia de todos los malos y de todos los males. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!